¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es para ti ya por fin ver a After Party y estrenar a los cines después de tanto tiempo? Pues la verdad que muy contento, lo bueno se hace esperar, eso es lo que le ha pasado a After Party y bueno muy contento de que se estrene y que la gente lo pueda ver y que ven a la alcina a entretenerse un ratito que es lo fundamental, que nos entretengamos y hacer que la gente se entretena Que se entretenga, olvide y pase también un rato muy terrorífico Que pase un buen rato, eso es, sin un poquito de miedo nunca viene mal Y bueno, ¿cómo ha sido este rodaje? En el que tenemos muchas persecuciones, sorpresas por tu personaje también ¿Ha habido algún momento divertido? Rodando ha habido momentos divertidos, yo procuro intentar divertirme siempre que trabajo porque es un trabajo para divertirme, mi trabajo me divierte y mi trabajo me realiza Entonces divertido, yo creo que casi todo lo que hago intento pasármelo bien Ahora, el género es difícil, es duro, es algo que necesita una preparación Y bueno, entre Miguel Arraya y yo construimos el personaje y la verdad que muy bien Muy bien y orgulloso del trabajo ¿Tuvisteis que tener preparación física para contar sesiones dos oídas? ¿Más preparación física? ¿Me ves mal? No, hombre, yo creo que no es plato para todo el mundo O sea, tienes que ser sobre todo muy fuerte de cabeza Para no dejar que llegar Y por el género es mucho desgaste, entonces, bueno, físicamente desgaste A lo mejor puedes perder dos o tres kilos Pero la cabeza la tienes que tener ahí, ¿no? Y lo más duro es para la cabeza Claro, de poder decir esto no es verdad y esto no va a pasar Bueno, y sobre todo los sentimientos, ¿no? Que un actor, bueno, nosotros trabajamos con los sentimientos Entonces tienes que estar en un punto de clima súper fuerte Y salir de ahí y todo eso, entonces, bueno, preparación física la ajusta Pero mental sí que la tienes que tener Tienes que ser duro o fuerte en esas cosas ¿Y bueno, cómo recordáis esa gran fiesta que os podéis pegar antes de la gran pesadilla? Bueno, el día del rodaje de la fiesta, la verdad que las chicas no estaban Pero yo sí, y me lo pasé muy bien Yo, el director, la vice y todos los que estábamos lo pasamos muy bien Porque la verdad es que yo no había estado en una fiesta tan, 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 tan fiesta como en esa Sí, que además vemos que es una fiesta extrema y que tenéis... Total, yo ya te digo, de todas las fiestas que he ido en mi vida, ninguna era como la de after party Y quien te iba a decir que iba a ser en un rodaje en la película Ya, para que veas, no pude aprovecharla muy bien como yo me hice querido Pero bueno, me lo pasé muy bien rodando ese día Claro, porque tenéis que rodar la fiesta pero luego viene... Yo rodo una fiesta pero realmente no estoy de fiesta, eso es Que eso tiene que ser muy complicado Eso es difícil, hay que saber hacerlo, ya está Saber separar Separar lo difícil y lo real Eso es Y bueno, ¿puedes identificarte con tu personaje que vive una situación bastante complicada? Bueno, la verdad que Carlos es un personaje que me gusta porque, bueno, se parece a mí en que es un personaje público Porque es una cara conocida y no se parece a mí en que, bueno, pues eres mucho más frío, mucho más seguro de sí mismo Yo no estoy tan seguro de mí o de... ¿no? Entonces, es como que habla muy rápido, habla muy claro y las cosas que dice las tiene tan claras en la cabeza que te salen solas por la boca Claro, ¿y cómo actuaría Luis en una situación real? Como la de la película A mí me pasa lo que le pasa a Carlos en la película y yo corro Yo no paro de correr en toda la película Y salgo de la casa Yo salgo de la casa como sea Ya te digo Y mira que aquello parece un bulker que no tiene tren ni salga Bueno, la casa la verdad es que realmente es digna de ver, ¿eh? Si algún día hacen el paseo de los horrores en España y van a esa casa es para verla porque son 10.000 metros de jardín 4.000 o 3.000, una burrada construida de casa, el laberinto, tiene, no sé si eran 37 habitaciones, un salón con una piscina La casa invita a este juego, la verdad que invita y nos ayudó mucho también, es como un personaje más en la película O sea que podríamos coger un nuevo parque de atracciones, hacer una visita turística por after party, ¿no? Eso es, eso es No estaría mal, ¿no? No estaría mal, habría gente que iría Pues seguramente que sí Bueno, tenemos que pasarnos mal en muchas escenas Sí También tienes una escena final, una segunda parte de la película, angustiosa y... Sí, a partir del giro de la película, bueno pues realmente es cuando empieza la película, ¿no? Después de la fiesta O sea, el principio de la película, bueno pues te pone en situación, quién es Carlos, a quién se dedica Cómo es él un poco y qué le gusta, ¿no? Entonces ya ves que él va a la fiesta pues porque su amigo la ha invitado y le ha dicho, venga, si no va el capi pues no tal A partir de que llega la fiesta ya la cosa cambia, ¿no? y la película empieza, es cuando realmente empieza la película Sí, que es muy bueno, tenemos dos partes, como digo, hay una película que a mí me encanta, mejor Andride, que este yo me recuerda un montón porque justo se abre una caja en esa película y también cambia completamente Claro, a mí la verdad que esos giros en las películas hacen que la gente se involucre más, ¿no? Y que se meta más porque, porque les has tenido pensando una cosa todo el rato y al final es otra, ¿no? Entonces es cuando ven que y les gusta, ¿no? A mí me gusta mucho el giro de esta película Sería bueno ver desde un agujerito a los espectadores en el cine, en la casa se ponen en ese momento Claro que sí, porque, porque más de uno va a decir, ostras, y no sigo porque entonces lo desvelo No, no, mejor que vayan ellos a verlo Eso es Te hemos visto también en equipe Sí Y bueno, ¿cuáles son tus temores? El capi que uno tiene mucho miedo El capi podría tener miedo a no tener trabajo, eso yo creo que a él le da mucho miedo Y a mí realmente yo, temor, miedo, no tengo a casi nada, por no decir nada más que a los gatos Pues tengo fobia y miedo, pero miedo, vamos, yo no puedo estar con un gato cerca Ese es un gran miedo que tengo, de verdad, y todo el mundo me dice, porque si es un gatito Y yo, el gatito para ti, porque a mí me da fobia No, 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 yo los... Además, bueno, pues mi novia tiene gato, etc, y yo al gato lo toco, pero uff, me cuesta muchísimo Y de hecho es el único gato que toco, porque es que me da miedo, ese es mi miedo, el gato, los gatos, uff O sea, que para futuros llamamientos, por favor, no queremos gatos No, no, de hecho hubo una secuencia de los protegidos que tenía que tocar un gato y lo pasé fatal Y bueno, en esta película también tenemos un poder femenino muy fuerte, que las mujeres imponen y intentan... De hecho, creo que en esta película de género, las chicas tienen mucho que ver y no se las trata como un objeto, ¿no? Que en muchas películas de género sí que se las trata como un objeto en el fondo, ¿no? De la chica guapa, seductora, y que se gira toda la película sin sujetador, con una camiseta muy ligera Entonces, en esta película las chicas tienen las riendas, de hecho, Carlos es el receptor y las chicas son las que juegan a la película Es verdad, que además que son chicas muy guapas, pero para nada son floreros Todas, no, ninguna, ninguna, de hecho ya la vais a ver Ah, de florero, florero sería alcalete Sí, vamos, que menudo... Bueno, pues con todos los compañeros, la verdad que hemos hecho una piña muy buena No tengo ninguna queja de ninguno porque son todos maravillosos Desde el día uno que los conocí, hemos congeniado, hemos caído muy bien Y la verdad que, bueno, desde Ana Caldas hasta Alise y Jo, pasando por Rocío León, por Alicia Sam, Juan Blanco Claro Eso es after party, realmente, no es que Carlos ni Luis sean, no, no, after party, somos todos Es vuestro equipo Somos todos Bueno, para ir terminando, sabemos que tú también has tenido mucho poder con los superpoderes y el mundo de la magia Cuando queráis os hago un máster en hacerse invisible ¿Qué trucos dirías o qué poder para poder superar mejor esta situación que sufre Capri en la película? Volatilizarse, eso sería lo mejor que podría hacer Cambiar de sitio sin nada, hacer blup y aparecer en otro lado Habría que escribir el guion y sería una buena salida Es que lo pienso Y para terminar, ¿tienes algún futuro proyecto entre manos? Pues por ahora no tengo ningún proyecto, desde aquí llamo a todo el mundo que quiera que trabaje Aquí estoy Esperamos ver a Luis y también en algún proyecto musical también Sí, musical, el 5 de octubre en la Sala Copérnico con mi hermano Darmo, presenta el disco 7 de julio Pues nada, allí estaremos todos Pues allí y nos veremos A escucharte Muchas gracias A vosotros Gracias 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 Questions Gracias por ver el video.